¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, les saluda nuevamente Jorge Mendoza y hoy vamos a aprender a tocar la canción de Chipi, Chipi, Chapa, Chapa en piano, por supuesto, con notas para principiantes. Vamos directamente a esta parte y te pido que lo hagas con paciencia, ¿ok? Entonces comenzamos con la primera parte, esto sería La, Si, Do, Re, Fa Mi, Re, Do La, Si, Do, Re, La Do, Si, Do Seguimos con La, Si, Do, Re, Fa Mi, Re, Do La, Si, Do, Re, La Sol sostenido Esta parte corresponde al intro, a la primera parte de la canción, la introducción Vamos a repetir esto mismo otra vez, el intro Que sería La, Si, Do, Re, Fa Mi, Re, Do La, Si, Do, Re, La Do, Si, Do La, Si, Do, Re, Fa Sol sostenido Y enseguida viene el tema El tema sería así, en los versos Mi, La, 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 La La, 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 La Tu, Do, Re, Fa Sol, La, Mi Seguimos Mi, La, 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 La Mi, La, La, La La, Tu, Do, Re, Fa Sol, La, Mi ¿Ok? Y viene una tercera parte que sería así. ¿Ok? Voy a repetir esto último. Y seguimos con esta parte.